Ahora te toca a ti. Estos son los proyectos que Arequipa requiere para una mejor calidad de vida. Descongestionar la ciudad es una prioridad. Construiremos 70 kilómetros de la autopista Yura-Yuramayu. Construcción del puente Umapalca que conectará vías de accesos entre Bustamante y Rivero y Sabandía. Construcción de drenajes fluviales, áreas verdes y adquisición de semáforos para las avenidas Jorge Chávez, Goyeneche e Independencia. Los actores político, empresarial, académico y social trabajando por Arequipa, ciudad con humanidad. Pitor Hugo Rivera Chávez, alcalde de Arequipa.